Los detalles los tiene José Ángel Gómez. Son quienes se encargan de entregar noticias, buenas y malas a la población urbana y rural. Y aun cuando son tiempos de alta tecnología, sigue vigente la labor del cartero, comentó el gobernador Juan Sabines Guerrero. Gracias por la labor que realizan día con día, recorriendo el Estado, efectivamente con buenas o madas, pero cumpliendo sobre todo con el deber. Y eso es lo más importante, pues lo que lleva la información es solamente un enlace, el cartero de esa comunicación que existe. Sin importar cómo, llegan hasta los lugares más lejanos del Estado. Ellas y ellos entregan la correspondencia ya sea familiar, de noviazgo o de cualquier otra índole, y por eso son insustituibles. Hay quien dice que ahora con el correo electrónico, que ahora con el internet, pues ya el servicio postal dejará de tener tanto trabajo. Yo no lo creo así. Yo creo que es insustituible la labor que hace el cartero. No hay punto de comparación en la parte personal, el poder escribir incluso a mano una carta. Yo lo sigo haciendo con amigos. Los carteros y trabajadores postales tenían muchos años de no celebrar su día con la primera autoridad de Chiapas, tal y como ocurrió este 12 de noviembre, al reunirse con el gobernador Juan Sabines Guerrero y con la señora Isabel Aguilera de Sabines. El correo postal es una actividad que tiene cientos de años realizándose. Y a pesar de todos estos años, en un mundo donde el correo electrónico es lo del momento, en el que existen medios de comunicación más rápidos, donde los avances tecnológicos parecieran tendientes a sustituirnos, a pesar de todo esto, aquí estamos. El reconocimiento de la labor del cartero por parte del gobernador Juan Sabines Guerrero viene desde hace años. Truene, llueve, relampaguee. El cartero siempre lleva las buenas y también a veces las malas noticias. Y hoy en día, señor gobernador, reconocemos esto, lo que usted ha hecho, ha transformado Chiapas. Ante los trabajadores postales, el gobernador Sabines compartió anécdotas de su familia. Mi familia, mi padre, mi abuelo era migrante, era libanés. Y bueno, la forma de comunicarse con su familia era en barco. Había que mandar la carta y la carta tardaba ocho meses en llegar y ocho meses de vuelta. Esa era la comunicación con la familia. Y después de un tiempo, Juan César Gutiérrez, aquí ya en los años 40, empezó a escribir cartas. A eso se dedicaba. Porque como mi abuelo era mayor del ejército, pues todos los soldados que venían de otros lados del país, que estaban aquí acuartelados en Chiapas, pues le escribían a la esposa, a la novia, a los amores que tuviesen. El jefe del Ejecutivo informó que en breve y para cerrar los festejos del año del poeta Jaime Sabines, se va a sellar un timbre postal en su nombre. Próximamente se va a cancelar aquí un sello postal, tiene postal de Jaime Sabines en su décimo aniversario, luctuoso, y con eso vamos a cerrar el ciclo del año 2009, año de Jaime Sabines. José Ángel Gómez Sánchez, TV10 Noticias. Pues yo coincido plenamente.